A ver, episodio 1 de esta reformulación de Nos Pasamos de la Raya, en formato podcast, a propósito de un tema, muchachos, que nosotros lo que hicimos fue prender la cámara y que la gente escuche nuestra humilde opinión de un tema que, a medida que van pasando los días, ayer fue que lo supimos por uno que otro tuit, esta prohibición de MLB para que sus jugadores no puedan venir a jugar la Liga Nacional de mejor profesional, cuando uno le va sumando y sumando y sumando, ya yo estoy preocupado y colapsé. Sí, porque ese es el detalle, el tuit que lanzó Arturo Marcano, que dio la primicia, dio el bombazo, que puso a temblar todos los cimientos de la LVBP, y uno decía, ¿quién va a venir a jugar? Pero mi pregunta es, ¿quién viene a dirigir? Porque por lo menos tenemos en el caso que José Alguacil, José Alguacil y Lipsonaba, que uno espera que sean oficializados, ya Alguacil asumió como manager, pero que Lipsonaba va a ser parte del cuerpo técnico de los navegantes del Magallanes, ellos también pertenecen a MLB y una fuente le confirmó o le dijo a Efraín Zabarse, nuestro colega, que ellos tampoco van a venir. ¿Pero cómo haces? Esto es como un efecto dominó, un coletazo, un coletazo y un coletazo coax de bateo, coax de picheo. Fíjate que yo revisando rápidamente, que yo sepa, el único manager que no pertenece a MLB es José Moreno porque fue despedido como hace mes y medio por los marineros de Seattle. Si él recibe una oferta, tampoco va a venir. Entonces, que yo sepa, solamente hay un manager que puede venir a dirigir en la LVB. Yo creo que la temporada está guindando, si le soy sincero. Pero vamos a estar claros, porque además la gente por allí, bueno, yo de hace rato tampoco es que le presto mucha atención a las redes sociales porque estamos en una etapa muy mala de que la gente abunda en los haters y escribe. Entonces dice, bueno, apenas nosotros empezamos a informar ayer, que empezamos a saber de a poquito, luego el comunicado o el pseudo comunicado, fueron tres, cuatro líneas, pero coño duras pues. Contundentes. Que tú las vas leyendo y dices, epa, esto es serio ya, además nadie va a tener un rumor por tirarlo y menos de MLB. Yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque podemos tener mil hipótesis, tú hablas de los managers, jugadores, pero es que todo, todo, todo se afecta. O sea, pelota, uniforme, la gente, los empleos que directa o indirectamente se generan en el béisbol. Y nosotros tenemos años ya en la misma cantaleta, no nos vamos a caer aquí tampoco a Cobas, ni estamos descubriendo nada. No, que el béisbol, que está guindando. Que si, no, ¿cómo no va a haber béisbol? No, que el gobierno, las presiones benditas que se supieron en la final para que se terminara de jugar. Incluso fue tema hasta de cadena nacional, porque en plena final esa, o sea, el presidente de la república se le va a decir, no, bueno, mira, sí, tal, te querían suspender el béisbol, no sé qué. Pero yo creo que esto es un gancho al hígado duro, porque exactamente, ¿qué hacemos ahora? Es que ese es el detalle, ese es el detalle, porque ya la información que uno empieza a manejar de los propios jugadores es que la advertencia barra amenaza es, si tú tienes residencia en los Estados Unidos, no deberías jugar. Si tu jefe te dice eso. Nosotros te invitamos a que pienses que si vas te vamos a fregar. Si tu jefe te dice eso. O sea, yo no te estoy amenazando, te estoy sugiriendo algo. Si vas te jodos. El llamado es a la persona, a las personas que usted está en su casa viendo, si usted quiere ir a comprar algo y el jefe te dice, yo te recomiendo que no lo hagas, ¿qué hace usted? Entonces, yo la verdad, y uno podría solucionarse rápidamente diciendo, bueno, que no vengan los jugadores de MLB y que dirija a Vito Martínez. Pero que van a decir, si hace cuánto nos vengan los Grandes Ligas, que esto es una liga, tal, pero es que ni siquiera siendo un empleado directamente del sistema MLB, sino como tú dices, va a firmar, o tiene pretensiones, o vive, o árbitro, es que es un tema, chavo. Es un tema. Es un tema. Yo la verdad estoy muy preocupado porque por primera vez en todos estos años de rumores que se le dijo, yo lo veo complicado más. Además, cuando empezaron en el armaje del calendario, fue más o menos parecido porque las presiones no son secretos aquí, o sea, a ver. Hay un tema. No, que empiezan tarde, no, entonces recularon, no, entonces los directivos, tú no vas, tú pones la fuente y tú vas y te dicen una cosa, pero te dicen la media y no te la quieren soltar como es, pero esto nos tienen que tener. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Es el detalle porque, por supuesto, cuando tú intentas hablar con un directivo, ellos te venden normalidad. Dicen que todo está bien, pero uno empieza a leer y uno se da cuenta de detalles extraños. Cuando la temporada comenzaba en noviembre, ya nosotros teníamos el calendario y sabíamos. Sí, sí. Incluso se trascendió cuando era el primer Caracas Magallanes. Ahora la temporada comienza en octubre. ¿Dónde está el calendario? No hay. ¿Dónde está el calendario? Y estamos hablando de que faltan 20, 30 días para que empiecen los entrenamientos. Claro. Que ahora no sabemos si va a haber. Ojo. Es que tú tienes que tener tu pelotero firmado, tu estructura hecha, tus managers anunciados y ahora hay que hacer un tema. Los importados. Es un tema, claro. Los importados porque ya en esta época ya uno empezaba a conocer, el equipo recibió permiso, ahora ni siquiera te hace falta pedir permiso porque no te lo van a dar porque ya MLB te dijo que no. Y yo creo que lo más grave de todo es que si se dignan a sacar los equipos no sé cómo, va a terminar siendo una liga amateur. Ojo, yo te digo. Claro. Porque, o sea, literal. O sea, me voy a poner yo a tomar turno al bate en el universitario. Claro. Yo te digo, toda esta gente que escribe y que nos dice, bueno, yo varios años pude seguir la liga bolivariana, me tocó por trabajo y uno va y lo hace. Es así. Y muchos te decían, bueno, que van a convertir. Esto es una liga bolivariana y se reían. Pero a mí me dijo una fuente. Nosotros estuvimos en la última conferencia de prensa que hicieron y a mí me dijo una fuente. La liga bolivariana no nos sale más. Es lo que a mí me dijeron. No estoy inventando aquí. Entonces, ¿qué hace? Hacen una reformulación. Juegan amateur. ¿A amateur de qué? Pelotero que están buscando contrato en dónde, que los conoce quién. Es un tema. Y yo pregunto, y esto no es información. Si un pelotero que no pertenece a la MLB juega, porque hay que recordar que MLB se despertó ayer jueves y dijo, no hay béisbol en Venezuela. Entonces, debe de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. No, como puso un colega, ¿no? MLB negó la visa. Exacto. No, no. MLB no negó. No, eso no pasa. Quiero ir a Disney, yo no voy a la oficina de MLB. Mira que quiero ir para Estados Unidos. No, y quiero jugar béisbol, entonces, bueno, me voy allá a Colombia. Ronald Acuña no le pide permiso a Rod Manfred para entrar a Estados Unidos. Claro. Eso no sucede. Pero yo lo que pregunto es si un pelotero que no pertenece a MLB accede a jugar ante la negativa de MLB y cobra el dinero que se supone que está sancionado y por eso es que MLB no recibió. Es que ese es el tema. La gran empresa que asumió la responsabilidad de financiar la Liga de Venezuela en los últimos años es la empresa que está en el ojo de Huracán y la que tiene más sanciones en la historia de la humanidad. Y ese pelotero que va a cobrar ese sueldo, no solamente le cierra las puertas de MLB, sino una residencia en los Estados Unidos. Pero es que sin ir muy lejos, peloteros ya consolidados que fueron en su momento grandes ligas como René Reyes, tú agarras y dices, bueno, René Reyes, ellos en algún momento vivieron en Estados Unidos y deben tener sus posesiones en Estados Unidos y deben tener, obviamente, divisas las cuales manejan y todo para sus gastos. Ahora dime, ¿van a arriesgar ellos también? Si aquí hay peloteros tipo Pedro Rodríguez que se supo que prácticamente no iba a participar con Magallanes porque está gestionando su residencia creo que en México, que tiene años allá. Imagínate realmente a todos estos tipos que hacen vida allá. O que están en ellos. O que no fue mayor. O que no juega en México, pero creo que es su residencia en los Estados Unidos. ¿Va a correr ese riesgo de venir a jugar a Venezuela? Es un tema complicado y tú podrías decir, bueno, Alex Núñez, René Reyes, que jueguen aquí. Luis Jiménez. Luis Jiménez creo que viene a Estados Unidos, pero si tú en definitiva vamos a tener que acostumbrarnos a esto y si ya en la temporada pasada yo escuchaba quejas de los aficionados viniendo a jugar acá, por ejemplo, Miguel Rojas jugó la temporada pasada y ya había quejas, imagínense ahora. Yo te digo, cuando leímos también en redes sociales que los equipos se iban a reunir y después lo desmintieron porque además muchos directivos ahorita no están acá. Directivos que tampoco recién en Venezuela. O sea, eso es una realidad también, porque esa es la otra. Yo creo que metiéndome en la piel de ellos, más allá que pueden decir, bueno, estos tres panas se pusieron aquí a hablar de un tema político. No, esto no es un tema político. Usted cura béisbol, yo curo béisbol. Nosotros aquí en la página tenemos años acá y también bajo Carauta Digital haciendo béisbol. Nosotros estamos igual, o sea, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el aire y yo te decía, los tipos tienen que estar preocupados, tienen que estar vueltos locos con ese teléfono y ahora qué, y qué nos reunimos y dónde sale la plata. Y no hay información. Yo te digo, el arrinconamiento y el ahogue y el asfixe que tienen, por supuesto, en esta guerra donde Venezuela entra en la mesa de negociación de mil países. Pues Venezuela habla todo el mundo de Venezuela y aquí, bueno, aquí a nosotros nos toca remala. Cuando te tocan el béisbol, que además nosotros lo decíamos ahorita fuera de grabar esto, coño, coño, es un tema social para el venezolano. O sea, si hay un país noble que le pasan vaina y, oye, vamos a desestresar, ¿no? Es Venezuela y si hay una época es esa, lo que es el Caracas que el Magallanes, entonces si tú estás presionado y no te alcanzan los reales y no sabes qué hacer y cuentas la cuestión y no sé qué, y encima no tienes el chalequeo o el televisor o la cosa y que nos vamos a volver locos todos. La cena navideña sin preguntarse el refuerzo que va a agarrar. Ya la yaca estaba en duda. O el chalequeo a la guaira. Ya la yaca estaba en duda. O el chalequeo que eliminara la guaira. Si me preguntan a mí. Bueno, hay unos que ven con buenos ojos todo este error. Si me preguntan a mí. Un año más, un año menos la guaira. No, o si hay temporada y se le sale una rueda a la carreta a la guaira campeón. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Que él quiere que la guaira participe con tres equipos. Es que eso puede pasar, que en la temporada más extraña quede campeón tiburones. Pero escúchame, eso ha pasado en otras que hay maneras, en serio lo digo, que no participa tal y cual equipo. Como en Puerto Rico. Puerto Rico no salió tal equipo este año. No, vuelves el otro año. Yo pregunto. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Si me preguntan a mí. ¿Cuánto año de Ibolson? Yo creo que la temporada se va a dar. Yo creo que la temporada se va a dar. Pero no sabemos con qué marca de pelota se va a jugar, pero yo creo que se va a jugar. La organización. Y pensar que nosotros hace no mucho hablamos de la expansión y los peloteros que están sin oportunidad y no sé qué tal. Carlos González va a venir a reencontrarse con las águilas del Zulia. Ronald Acuña, vas a venir a Venezuela con tus tiburones. Ronald Acuña de rookie. Lo mandaron a jugar a Australia. Porque no, no puedes pisar a Venezuela. Imagínate. Y eso fue hace tres años que la realidad de ahorita no se pareció. Por eso te estoy diciendo. Pero a pesar de todo eso, yo creo que la temporada se va a dar. Vale, prometieron el estadio de La Guaira. Que La Guaira no quiere ir a jugar. Nadie quería jugar a La Guaira. La FEMI. ¿Estás de acuerdo? Y tú viste las fotos, vale. Los videos del estadio. Los videos. Pero tú dudas que la temporada se va a jugar. Yo estoy seguro que la temporada se va a jugar. Yo creo que se va a jugar. Por una presión importante. El tema es poco se va a jugar. Pero es que va a jugar por mato. Por eso, si salen dos, tres equipos. Cuánto juego. Y te serrucharon la ronda regular. Y ya de por sí el año. Bueno, tú lo viviste. Ese año pasado. El equipo no llegó a tal. Que el vuelo. Eso va peor o va mejor. Nos hemos tocado un tema que ni siquiera lo hemos hablado fuera de cámara. Ahora, ¿qué pasa si se juega la liga y hay un campeón? Ese campeón no puede jugar la Serie del Caribe. ¿O sí? Ojo. Cuidado. Cuidado porque... Bueno, pero ya va. ¿Dónde era la Serie del Caribe el año pasado? Era aquí. Ah, ¿y dónde fue? Y la anterior al año pasado también era aquí. Ah, entonces... No, 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 pero tranquilo. En algunos momentos se va a dar. Nos tomó por sorpresa todo esto. No, pero es que MLB podría sancionar a la Confederación del Caribe, ¿vale? Es que ese es el detalle. Y es por eso que hay que estar claro. La decisión de MLB llega por las sanciones económicas que recibe el gobierno de Venezuela. Que cae son mal. El gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Entonces, ¿cómo tú armas un torneo con ese dinero que está investigado? Utilicen la palabra que ustedes quieran. Sí. Estamos hablando que ni siquiera... Yo pregunto, ¿cómo compras pelotas? Claro. O irás a comprar pelotas. No sé cuál pelota. Uniforme para la bodega. Es que nos quedó. Los uniformes serán los del año pasado. Pero, por ejemplo, las pelotas, las luces... Sí se roban los cables de otra vez de Luis Aparicio. Claro, porque no había luz. Bueno, jugarán a las 11 de la mañana, ¿vale? Como la chinita. Pero no publicaron, ¿vale? Los costos de los abonos en moneda extranjera. Y todavía no hemos tocado temas, ¿cómo está el estadio de Maracaibo? Por eso. ¿Cómo están los otros estadios? Las alieranas o a las 9 de la mañana. Por eso te digo, a la par que eso va desmoronándose los costos para arriba. No, la VIP, tantos de los verdes. La otra, tantos... O sea, estamos en una etapa peligrosa. Tú dices que no va a haber pelotas. Que sí va a haber pelotas. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a haber. Yo creo que no. Chucuta. Y tú estás negativo absolutamente. Yo creo que no. Ahora, una cosa... ¿Qué te hace pensar a ti que no va a haber pelotas? ¿Y qué te hace pensar a ti que eso va a ser un espectáculo que valga la pena? Pero es que eso no es lo de menos. Que ese espectáculo no es lo de menos. El béisbol... O sea, tú dices que el béisbol se tiene que jugar así. En enero... Bueno, así se meta... En enero había un escenario político que tú decías, bueno, algo puede pasar. Ya pasó medio año. Ya el béisbol lo tienes tú, como dices, a la vuelta de la esquina. Tendríamos que estar practicando tal y qué sé yo. Y las cosas siguen igual. Igual me refiero a la normalidad política, peor en los sociales. Dime tú, ¿Rober Pérez va a regresar? Luis Raben, o sea... ¿Quién? Carlos Guillén. Creo que pega así. Agarra un no-rolling ahí en el infil. Yo te digo, Bobby Bailey junta al otro, al otro, al otro y la gana. Yo creo que Robert Pérez... Yo creo que Robert Pérez va a te a 2.80. Porque tú dices, no, Robert Pérez, hay que picha. Giovanni Carrara. Tú sabes que me da vaina en serio, que el campeonato se llama Víctor Davalillo. Dime a ver que no se juegue. Posiblemente no jode el mejor pelotero que ha salido acá a caballete. Mira, te le digo... Que no se juegue, es muy mala leche. Te le digo a comentar porque lo estoy leyendo aquí. El BBB tiene programado comenzar su campeonato el 18 de octubre, que se jugará en homenaje a Víctor Davalillo. 49 juegos de ronda regular. Yo cumplo 80 y pico de año, ¿no? No, coño, vale. El pobre viejito. Es una maldad, una maldad. No, bueno, por eso te digo. Yo no sé, chamo, yo... A ver si cuando hagamos otro podcast es un tema más divertido, pues, pero yo sí estoy preocupado. No, tú... ¿Qué te voy a decir? Y cante nuestro primer tema. Está bien, está bien. Pero ahí le damos. Una cosa es lo que uno quiere, lo que uno cree. Este de querer, coño, uno quiere que haya pelota. Claro, porque uno también... En circunstancia de verdad que es el béisbol que tú recuerdas, pero es una mamarrachada, No, y el tema serio, la cantidad de trabajo que da el béisbol venezolano. Claro. Eso es lo que tiene que entender la gente. Que la persona que usted le da la entrada, que pica la entrada, los pescadores, los calientes, todas esas personas son trabajos que necesitan el béisbol y sin béisbol ellos no van a trabajar. Y yo creo que eso es una de las razones, quizás la última, la más pequeña, por la que creo que va a haber temporada de béisbol. Creo que no hace falta aclarar mucho cuál es la principal, pero yo creo que se va a jugar. Listo, para la próxima.